Con la particularidad este año de la participación de grupos artísticos de diferentes sedes y recintos de la UCR, se celebró en el Campus Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, el 76 aniversario de la Universidad de Costa Rica, a cargo de la Vicerrectoría de Acción Social de esta institución. Precisamente, la señora vicerrectora destacó la trascendencia de esta celebración. Bueno, tratar de sistematizar lo que la universidad ha hecho en 76 años requiere mucho trabajo, ¿verdad? Pero creo que el principal aporte que ha hecho la universidad en estos 76 años es, tal y como lo dice el Estatuto Orgánico en su artículo 3, contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el bien común. su aporte en la acción social, en la investigación, en la docencia, la cantidad de graduados que ha tenido y cómo estos graduados han dinamizado todo el desarrollo del país, los proyectos de acción social que corresponden a necesidades planteadas por las comunidades, los proyectos de investigación, los centros de investigación, y además la vida estudiantil, porque eso también es muy importante, cómo ha ido en 76 años la universidad mejorando las condiciones de los estudiantes con las becas, con la movilidad estudiantil, un logro fundamental que es el tema de la regionalización de la universidad, cómo la Universidad de Costa Rica no solamente está en la Rodrigo Facio, sino que ahorita cubre prácticamente todo el territorio nacional, impactando directamente en el desarrollo local y siendo ese motor de movilidad social. Pasacalles, comparsa, grupo de percusión, presentaciones de bailes, mimos y diferentes muestras musicales, entre otros, vinieron desde los cuatro puntos cardinales del país para celebrarle a la UCR este cumpleaños. Orgullosos, sin duda, de ser parte de la misión y el quehacer de la universidad más prestigiosa de Centroamérica y una de las más destacadas en América Latina. ¡Gracias!